Dino, mira como te lo está pidiendo No sé, yo tengo un poco de corazón O se queda con nosotros o se va a la calle directamente A vivir en la calle, ¿sabes lo que es vivir en la calle? Bueno chicos, ¿cómo andan chicos? Ya sé que andan espectacularmente bien Les tengo una noticia que les va a encantar Una sorpresa pero genial A toda la gente de Entre Ríos de Colón Les quiero decir que todo el Tingo este se va a presentar En Colón en Entre Ríos el 28, 29 Y 30 de Abril, vamos a estar de 16 a 19 horas En la Avenida San Martín al 100 En una peatonal enorme llena de gente Van a poder conocernos a todos nosotros A todo el team van a poder sacarse fotos Se van a estar poniendo autógrafos, vamos a estar haciendo videos Todo lo que ustedes quieran, también vamos a estar presentando Nuestra ropa del Tingo este, así que se van a poder Llevar su remera, su gorra para seguir Perteneciendo a esta gran familia que estamos formando Así que bueno, los esperamos a todos El 28, 29 y 30 de Abril Acuérdense chicos, no pueden faltar, lleven su celular Con batería para poder sacarse muchísimas Muchísimas fotos, así que bueno, los esperamos a todos No se olviden de llevarse su gorra y su remera del Tingo este Y muchísimas cosas más Bueno, no se lo pueden perder, los esperamos a todos Igual en Colón en Entre Ríos, nos vemos allá ¡A0! ¡A0! Música Música El que te pones loquilla cuando te beso en el to... Cuando te ves en el Cuando te ves en el Me ve, guarda, guarda, guarda No, güey, ¿qué haces ahí? Está de bebé vestida de blanco ¿Qué haces? No entiendo qué haces No sé qué hacer, ya no sé qué hacer con el niño No sé qué hacer, güey Estar a borracha o algo de eso No sé qué hacer, güey, ¿qué hacemos? ¿Y si alguno vas a hacer que hablarle? Si lloras, yo voy a hacer que hablarle Vení, vení Si pasa algo, suelta la cámara y llégame ¿Sí? ¿Podemos hablar? ¿Me estás cargando, güey? ¿Qué te pasa ahora? Te quiero pedir perdón ¿Por prenderme fuego en el auto? ¿Por qué hiciste eso? ¿Tenés la plata vos para pagarme el auto ahora? ¿La tenés? ¿Me la trajiste? Sí, consigo otro ¿Por qué no estás bien de acá? ¿Por qué no estás bien? ¿No estás? Escuchame, ¿qué haces acá? Les quiero pedir perdón a todos ¿Me estás cargando? ¿Me prendiste fuego en el auto? Eso te lo cubra el seguro ¿Para saber en cuánto tiempo lo vas a pagar el seguro? Como en tres meses, cinco meses, no sé en cuánto tiempo ¿Y yo qué hago sin auto todo este tiempo? Se puede tramitar todo rápido, tengo contactos Contacto de esquete, nena ¿Me prendiste fuego en el auto? Perdón, te juro que no quería Te juro que no quería ¿Me prendiste fuego en el auto? Vuelvo, parece que me estás cargando ¿Y qué haces acá? ¿Qué haces acá? Me tengo que decir algo muy importante ¿Qué? Lo tenés que decir Les quiero pedir perdón a todos ¿Listo? ¿Está todo bien? ¿Para qué querés pasar de vuelta acá? Yo te doy la maleta y vos te vas... Para hablar no es muy importante ¿Qué cosa? Podemos entrar No, yo ahora te voy a sacar la maleta y vos te vas a ir No, 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 por favor ¿Qué? Confía, por favor ¿Cómo me voy a confiar en vos si me prendiste fuego en el auto? Confía, por favor Me prendiste fuego en el auto Por favor, por favor ¿Cómo me voy a confiar en vos? Confía, te juro Me prendiste fuego en el auto, dijiste que era la prima de Lino No era la prima de Lino Nos mentiste en todo, nena En todo nos mentiste Estás mentiendo, boludo, de vuelta Estás mentiendo a todos No, te juro, créeme, por favor Uy, me estás tan... Sí, cara loca Escúchame, mira Yo voy a confiar la última vez en vos Vamos a entrar adentro Nos vas a pedir perdón a todos Agarrás tu maleta y te vas Y listo, ¿sí? ¿Sí? Chicos, vengas ¡Vamos! Me da la primera puerta Escuchen Dijo que nos va a pedir perdón Y que se agarra, agarra sus cosas y se va a ir Así que la dejamos pasar La pide perdón Agarra sus cosas y se va Tiene que se vaciar directamente Y la pide perdón Tranquila, tranquila Pasá, debe Pasá, camarógrafo Vení, ven, pasá Date, día, tada, déjame Vení, Lino Bueno, quiero que estén todos en esta charla Quiero que nos digas Lo que nos tenés que decir a todos Dale, te escuchamos todos Lino, vos también a escucharla Primero que nada Les quiero pedir perdón A mí principalmente Creo yo me prendió fuego el auto Digo, no sé No fue a propósito Ah, no, se prendió fuego solo Tuve un accidente con el auto Y se prendió fuego ¿Qué accidente tuviste? Yo no sé manejar muy bien Un motor se recalentó Es imposible eso Qué mentirosa Me estás mintiendo Me sigue mintiendo Me viene a pedir perdón Y sigue mintiendo Que se vaya ya Y nos perdamos el tiempo ¿En serio? Bueno, me estás mintiendo El auto anda perfecto O sea, es imposible Aparte que un auto Se recaliente y explote What the fuck A cualquiera Bueno, me pasó eso Decí la verdad Porque si no No estás mintiendo la cara De vuelta Me pasó eso Bueno, listo Listo Listo, nos querés pedir perdón A vos también, Lino No quería hacerte mala fama No quería desprestigiarte Eso sí que no había perdón nunca Me ha hecho separar De mi primo De Gianni, de mi amigo De la familia Del team Todo me ha hecho separar Por una boludez Una mentira Pero estás sacado Que estás peleado por siempre No, no me interesa No hay peleado por siempre No, ha generado desconfianza Entre todo y mí O sea, de cómo Yo sé que antes había hecho cagada Y todo Y bueno, ahora un poco Me están volviendo a confiar en mí Y ha venido a mentir Esa cosa, boludo Que mi prima Que me la besase mucho Cualquiera Me pareció malísimo Encima generar la desconfianza Y todo No, no, no Yo hay cosas que puedo perdonar Y cosas que no voy a perdonar Y ahora le perdono a Gonzalo También porque sé que lo mandó cagada Y bueno No quiero seguir hablando más del tema Y a ella No creo que la perdone Por todos los problemas que ha causado Y todo lo que genera No creo que la perdone No creo que se merezca el perdón de nadie Ni mío, de Gonzalo Ni de nadie Ebe, escúchame Yo te voy a decir una cosa Para que te tranquilices Estás muy nerviosa Si vos me decís toda la verdad del auto Y la verdad de por qué hiciste eso Pero la verdad La que sale de tu corazón Y la razón verdadera Por la cual vos hiciste esto Yo hasta puedo perdonarte ¿Entendés? Yo no tengo ningún problema Pero me la tenés que decir, Ebe No sé, fue un error Fue un error Creo que fue un error Nada, me puse mal Me puse mal Mal, mal, mal Un ataque Un ataque A veces me agarra así Y nada Lo prendí fuego sin querer Lo perdí Lo sé No sé Tuvo un error Lo dejé ahí tirado Perdón, perdón, perdón ¿Qué? Lo dejaste tirado Le mandaste prendió fuego No entendí Se prendió fuego Fue sin querer Fue sin querer Una llanta Nada, nada Es apenas Apenas Nada Nada Pero No sabía cómo traerlo No sabía qué hacer Para mí es que sigue mintiendo todavía ¿Cómo se va a quemar una llanta Y se va a prender fuego el auto entero? No, yo no sé qué hace aquí O sea, que se vaya Ebe, te di la última oportunidad Para que me digas la verdad No me la estás diciendo Decime la verdad Dale, decímelo Te escucho, Ebe Dale No, me da mucha vergüenza No, decilo Decilo Acá nadie está para juzgarte Ya después de lo que hiciste Más vergüenza de prender fuego Fue un auto No creo que hiciste Me da mucha vergüenza ¿Pero qué hiciste, boludo? Me pegué con alguien en la calle Mal, 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 mal Porque casi chocó el auto Me pegué con alguien en la calle Me pegué mal, mal, mal Yo no soy así, Iracunda No soy así ¿Qué es Iracunda? ¿Qué es eso? ¿Qué significa Iracunda? Gente que tiene mucha bronca Y la persona que estaba en el otro auto Que hizo vengan Lo prendió fuego ¿Pero cómo lo prendió fuego? ¿En plena avenida? ¿Dónde estabas vos? Pero tú estabas metida en una villa ¿Dónde estabas metida? No, estaba yendo Estaba yendo para el norte A buscar a alguien ¿Qué, en la ruta entonces? ¿Qué, te bajó del auto el tipo? ¿Qué te hizo? No, no me hizo nada Él se bajó Él se bajó Yo me quedé en el auto ¿Y se está prendiendo fuego el auto? Pero después me bajé ¿Y el auto lo dejó de mirar? Porque ya no podía ir a buscar a alguien No puedo creerlo Te juro, no puedo creerlo ¿Y por qué hiciste esto? ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué mentiste con que es la prima? ¿Por qué? No entiendo Porque yo no tengo donde quedarme ¿Cómo lo sé? Mi familia me echó Me echó de mi casa Eso sí es verdad ¿No te es una amiga? No Mi amiga me aguantaba hasta un tiempito Yo sé que ustedes vivían acá Que están cómodos Que están tranquilos Yo sé que ustedes son simpáticos Son re buenas personas Así que me podían ayudar Mira, lo que me pasa Es que si yo no me quedo con ustedes Yo termino en la calle ¿No tenés otro lugar para quedarte? Ay Dios Ah, nos metió un re compromiso No sé, boludo Que yo te iba para mí Para mí se hace Y se tiene que ir Pero Lino ¿Vos la querés dejar en la calle? Para mí es todo mentira, boludo No va a quedar en la calle No encuentro el motivo Yo te he hecho de un principio Esta mirada está loca, boludo No entiendo nada Yo no entiendo nada No sé por qué lo voy a estar haciendo Por favor, por favor Dino, mira como te lo está pidiendo No sé No sé, yo tengo un poco de corazón O sea, o se queda con nosotros O se va a la calle directamente A vivir en la calle ¿Sabes lo que es vivir en la calle? Después de todo lo que nos ha hecho Me parece no Yo por lo menos Yo no confío en ella Literal Ustedes vean qué hacer Yo no quiero Ni en pedo Que ella se quede aquí La verdad que no me parece Porque van a seguir pasando Las mismas cosas que han pasado ya De mentir que es mi prima De mirar Le prendió fuego el auto Gonzalo ¿Qué más falta? No sé Yo la verdad Mi voto Es que no Yo no quiero Que yo sé Que no sé Ustedes Mirá Lino O sea Está bien que nos hizo de todo La mina nos hizo de todo Es verdad Nos hizo de todo Está bien tranquila Nos hizo de todo Pero o sea Hay que tener un poco de corazón No podés dejar a una persona en la calle O sea No nos mató Tampoco nos mató O sea Supongo que Estaré tres meses sin auto Cinco meses No sé No sé Pero es algo material La chica La dejamos viviendo en la calle Lino En la calle La dejamos viviendo Sí boludo Es horrible estar en la calle Imaginate Como estar en la cárcel Que se yo Tipo hasta durmiendo Sobre el piso Prácticamente ¿Vos en qué dormías en la cárcel? En una feta de salami También sé Pero se compara Es como dormir en el piso Súper incómodo Súper feo Bueno pará 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 Hagamos algo Hagamos algo Yo la verdad Que no puedo dejar Un ser humano en la calle No puedo No me sale del corazón Lino está enojadísimo Lino está enojadísimo Por lo que ella Nada Le causó a Lino Y nos causó a todos Yo lo del auto También lo puedo perdonar Porque yo siento Que es algo material Las cosas materiales También están buenas Son lindas ¿Quién queda en vos? Bueno yo la verdad Que no quiero No quiero elegir Ser la decisión final No quiero pelearme Con Gonza O con Lino Por el voto Que yo vaya a elegir Sinceramente No me parecería justo Que pase esto La verdad Que yo prefiero Que la gente Elija por mí Que la gente vote realmente Si ella se queda O no Pará Hagamos algo entonces Hagamos algo Bueno yo Voté porque sí Esto es un team Se hace por votos Siempre nos manejamos así Y nos vamos a seguir manejando así Yo voto que sí Lino Acabo de votar No Gian No sabe Para mí No sé Que la gente Que ustedes Terminen de decidir Si la perdonamos Si se queda con nosotros O si lamentablemente Se va a vivir a la calle Bueno hagamos algo Dejemos en tu Instagram En mi Instagram Que va a estar por acá Arroba graso gian Vamos a hacer una encuesta Gente entren todos Al Instagram de Gian Que es este Graso gian Arroba graso gian Ahí va a haber una encuesta De si quieren que se quede EVE En el team O si quieren que EVE Se vaya Y se tenga que ir a dormir A la calle Van a tener para votar Por sí o por no La decisión la tiene la gente Que ella quiere que se quede O no se quede con nosotros O se va a dormir a la calle Eso lo eligen ustedes Votan por mí Sinceramente votan por mí Porque yo no quiero pelear Con ninguno de ellos Bueno gente Necesito que ustedes Me den una mano Para poder ayudar Sí Está atarado Pero una mano de verdad Bueno Dijiste que querían que tenme una mano Bueno No Estamos haciendo algo de serio No jodas con eso Una mano Así que bueno Vayan todos a mi Instagram Que es arroba graso gian Y van a votar Si ella se queda o no Bueno chicos Acá está la votación Quedan ustedes Si votar o no Vayan todos a mi Instagram A votar Si sí o si no Si ella se queda Y bueno No tengo nada más que decir Un beso para todos Bueno lo que hicimos ahora Fue decirle a Ebe Que se vaya Que se vaya Que lo íbamos a pensar Entre nosotros Pero la realidad Es que vamos a hacer eso Que les dijo gian Vamos a hacer la encuesta En el Instagram de gian Ya seguramente Están todos votando Nosotros ahora Nos vamos a distender un poco Cuando tengamos la respuesta Cuando hayan pasado 24 horas Voy a volver a agarrar la cámara Y les voy a decir La respuesta final La respuesta de ustedes Si quieren que Ebe se quede Con nosotros en la casa O si quieren que se vaya Es así Yo dije que sí Por mis motivos Ya los di Lino dijo que no Por sus motivos Ya los dio Gian está indeciso Nada Ahora vamos a despejarnos un rato Lino quiere ver un rato La quiosquera Porque hace mucho Que no la vemos Es verdad Vamos a ver la quiosquera Saludarla A ver que está haciendo Que hizo todo este tiempo Sin nosotros A ver si realmente Lo quiere a Lino Lo sigue queriendo Si ya se olvidó de Lino Vos Lino ¿Te olvidaste de la quiosquera O seguís pensando? ¿Cómo es? Decime la verdad Sin mentir No yo sinceramente Siento en mi corazón Que un poco les quiero O sea después de ese beso Es obvio que lo voy a querer Boludo Si obvio Entiendo Así es mi primer beso En Buenos Aires Mi primer y único beso Ahora decime la verdad Pero que te gusta más Ah no Barbie nunca te gustó Bueno no me voy a meter en eso No no se habla ¿Qué me gusta más de ella? La sonrisa Y los ojos Y la tonada que tiene Ah eso también me mata Es linda Bueno vos querés ir ahora De vuelta a abrazarla Y para ver como quedan las cosas Realmente Si Vamos a ir a hablar con ella Para ver que onda Y si te quiere dar un beso ¿Qué vas a hacer? Y si obvio boludo ¿Qué vas a hacer? Bandos Negros Bandos Negros Bandos Negros El semen en la cabeza Esto va a ser una de las primeras veces que sabíamos grabar de noche Voy a ver si logro conquistar el amor de mi vida Me despejaba la puerta al kiosco para entrar a verla ¿Y qué estaba haciendo la kiosquera? Se la estaba besando ¿Lo viste? Se la estaba besando Estaba un flaco alto Eran 3 chabones Le voy a explicar la situación La kiosquera le está dando un pico A un tipo que está acá adentro Lo veo mucho más alto que Lino Lo veo mucho más alto de Lino Para vos quien gana en un combate Lo que pasa es que Lino sabe pelear Capaz que el otro es un gigante torpe Le ponen una piña y chao A una patada de los huevos está Si entramos o no hablamos Si pero está el novio ahí y hay mucha gente encima Quiero un poco aclarar las cosas Después de que me la he besado la primera vez Ella al otro día iba a venir a comprar Y como que no me daba bola No entendía nada Me he sentido muy triste Y me quiero sacar la duda ahora De que es lo que en verdad sucede La verdad que era muy linda Como dice el dicho Para el hambre no hay pan duro Así que bueno vos te conformas con cualquier cosa No, pero tiene unos ojos celestes La gente no puede ser que aquí en Buenos Aires Para cruzar la calle Estemos como 40 minutos 40 minutos para cruzar la calle Los semáforos son eternos Esto en Santiago del Estero no sucedía nunca ¿Le has mandado un mensaje diciéndole cornudo? Estas mirando el teléfono todavía Estas mirando el teléfono todavía Gente allá, ahí en la esquina Está el novio de la kiosquera Viendo el celular de ella Viendo todos los chats Todo lo que le hemos mandado Así que nada Esperemos que no nos mate Gente recuerden el casting del Team Goete Sigue vigente, sigue en pie Ya estamos preseleccionando un montón de gente Estamos leyendo a todos Literal nos mandan como mil mensajes por día Y lo estamos leyendo a todos Estamos con Gian Hasta Lino está leyendo los mensajes Tiene mi instagram abierto Está leyendo todos los mensajes Ahora que nos amigamos Le confié de vuelta a Lino a mi instagram Estamos leyendo todos Acuérdense que para entrar al casting del Team Goete Tenés que ser mayor de 18 años Si o si Necesitamos un hombre y una mujer Un hombre y una mujer Y los pasos son fáciles Seguirnos a mí en instagram Que es arroba gonzalo goete Seguirlo a graso gian Es el instagram de gian Arroba graso gian Acuérdense arroba graso gian Arroba gonzalo goete Seguirnos a los dos Mandarnos un mensaje De por qué quieren entrar al Team Goete Nada más que eso es súper fácil Es súper fácil Chicos no saben lo que pasó Deciden discutimos con Lino Le pegué una piña Le pegué, le pegué Le tuve que pegar El chabón no sé Está muerto No sé qué tiene Qué le pasa Está tirado ahí en el piso Tiene todo el ojo hinchado Eh boludo despertate chabón Dale boludo El malazo asustado boludo Tengo… ¡Hoo!